Como pueden ver, esta es la primera colaboración del canal, la primerita. Muchísimas gracias a nuestros amigos de JohnnyPokeCollectors, no olviden seguirlos en Facebook. Con ellas pueden encontrar cosas como cartas promo japonesas, revistas, juguetes, figuras y claro que sí, Pokémon TSG y también One Piece TSG y todos los TSG en japonés. El día de hoy vamos a abrir esta cajita, esperemos que nos vaya muy muy bien. Al parecer todo viene en perfectas condiciones. Y estén atentos porque habrá dinámicas tanto en el canal de YouTube como en la página de Facebook. Y espero que les guste mucho este video. Sin más preámbulos, vamos a darle. Mi amigo Johnny de JohnnyPokeCollectors me mandó esta cajita. Trae un montón de cosas, Hapo, un montón de cosas de Pokémon, de One Piece. Ya saben que soy súper fan de One Piece. Así que vamos a ver qué hay que trae adentro. Y pues así viene el paquetito del buen Johnny, la verdad súper protegido. Un montón de periódicos. Chequen esto, son unos sobres de esta expansión que fue la predecesora de Silver Tempest. Al ratito los abrimos, pero les adelanto traen unas gomitas y están súper chidos. Aquí hay un montón de sobres. Y esta, chequen esta cajita, joyita. Ahorita nos la vamos a aventar. Esta bonita caja de Paradigm. Paradigm, no me acuerdo cómo se llama. Aquí les dejo el título. Y un montón de sobrecitos de estos, que es la misma expansión. Pero trae gomitas. Está chido eso. Vamos a ver una mega manga. No sé si es el manga o una revista. La estaban promocionando como revista. Ahorita la vemos. Pero aquí trae una carta de Frankie Shogun. Que saben que es mi favorito. La verdad Frankie Shogun es el mejor. Y tenemos por acá otra cajita japonesa de Pokémon. Que también forma parte de Silver Tempest. Y otra revista que aquí viene. ¿Dónde está? Smoker. Smoker por acá está. Por aquí tiene que estar la promo. Debe estar aquí. O aquí. O aquí. Ahorita checamos. Y pues eso fue todo. Muchas gracias Johnny y Poke Collectors. Sigan su página. Les dejo el link en la descripción. Con él pueden conseguir todo lo relacionado a cositas de Japón. Como esto. Esto está súper chido la verdad. Las promos de One Piece. Y sus Booster Bugs japonesas. También las pueden conseguir con el buen Johnny y Poke Collectors. Muy bien. Vamos a empezar con la revista. Que tiene la promocional de Smoker. De One Piece. Pero pues no sé dónde esté. Como pueden ver. Trae un montón de cosas de Naruto. Naruto y Boruto. No sé. Creo que esto es de Boruto. Sí. Al parecer esto es el manga de Boruto. Está cool. Después le damos una leída con Google Traductor. Aquí viene una carta. Vamos a ver. Es una carta promocional. No sé cómo se abre. Aquí. Aquí dice cómo se abre. Ay me dio miedo. Sí. Sí. Al parecer esta es una promocional de Yu-Gi-Oh. Que se ve muy cool. Esto es lo que está súper chido de las promocionales de Japón. Viene aquí. Wow. Es mi primer carta de Yu-Gi-Oh. Qué chido. Está muy muy chida. Como podemos ver aquí. Esa promocional está súper súper chida. Me sirve. Me sirve. Vamos a ver. Aquí está la promo de Smoker. Que es por la que venimos. Y pues chéquense todo esto. Son las cartas que van a salir en el TSG de One Piece. Que probablemente ya estén saliendo. Y esto debe ser un juego. Debe ser un juego de celular. O de consola. No estoy seguro. One Piece Odyssey. Aquí está. Vamos a sacar a ese Smoker. Yoni. Yoni se rifó consiguiéndonos esto. Qué joyita. La verdad está súper chido. Vamos a ver. Smoker. Chequen esa calidad de cartita. La verdad el TSG de One Piece viene con todo. Me gusta bastante. Y pues las artes están muy muy chidas. Y esta la dejamos para después. Ya vieron esta. Ahora vamos por la buena. Aquí viene Frankie Shogun. Y pues trae muchas cosas de mi rodilla. Es mi dorilla. Y Shogun mi dorilla. Pero es mi rodilla. Naruto verde. Naruto verde. Vamos a ver. Está súper chida. Me gusta cómo empacaron esto. Y es un librote. Chequen eso. Qué pedo. Está aquí. Bueno, al menos ya está. Luego, luego. Vamos a ver. Aquí está Dragon Ball GT. Muy chido. Me gusta, me gusta. Y pues todo esto es de. No sé de qué. Como que son varios tomos. Como que son varios tomos de diferentes mangas. Y por acá debe estar. Izuku mi rodilla. Allí está mi rodilla. Y el Bakugo. Ok. Está chido. Está chido. Vamos a ver si tiene One Piece. Sí, tiene One Piece, bro. Muy bien. Qué cool. Qué hace Barba Blanca aquí. Bueno, vamos a ver la carta. Ok. Chéquense. Esto. Estos promocionales. Tenemos a Frankie. Y al parecer acá tiene. Otra carta de Yu-Gi-Oh. Tenemos aquí a Frankie Shogun. Está súper chida la carta. La neta. Y esto no sé de qué sea. Pero se ve cool. Y Rush Duel de Konami. Tal vez sí sea el nuevo Yu-Gi. No estoy seguro. Pero por lo que venimos. Es esta súper carta de Frankie Shogun. Johnny Poke Collectors. Muchas gracias. Muchas gracias. Está súper, súper chida esta carta. Y pues tenemos aquí unos stickers súper cagados. Son los hamsters de Izuku mi rodilla. Bakugo. Y este Todoroki. Todoroki. Oh, están chidos. Y por acá están. Oh, estos están buenos. Están muy, muy chidos. And the Boar. Están cool. Me gustan, me gustan Dabi. Y Aizawa. Muy bien. Ahora vamos a ver esto que les había comentado. Es esta expansión. Que está por acá. Pero son sobres con... Creo que solo trae una carta. Pero trae unas gomitas. Eso está súper chido. La neta. Vamos a ver. Creo que puede salir un Lugia Beastar. No sé. No hablo japonés todavía. Todavía. Ya después. Vamos a ver qué nos sale aquí. Luego, luego huele a gomita. Salió un Meowth. Salió un Meowth. Está un Perseker. Pero unas gomitas. Están súper chidas. Y han de estar súper buenas. Vamos a probarlas. A ver. Ven aquí. Wow. Están cool. Son buenas. Están chidas. GPI. Y aquí viene lo mero bueno. El buen Johnny Poker Collectors. Me mandó esta cajita. Vamos a ver qué sale. Vamos a ver cómo nos va. Y pues así son las cajitas japonesas. De Paradig. Paradig. No sé cómo se diga. Pero son buenas boosters. Son buenas boosters. Vamos a ver cómo nos va. El problema de este tipo de boosters. Es que son un montón de sobres. Solo trae 5 cartas cada sobre. Y son 30 sobres. Ahora sí. Lo logré. Y tenemos un Tangela. Está súper chido. Un Anorith. Un Torracat. Y nada. Un Trainer. Y este meme. Que no me acuerdo cómo se llama. Tenemos un Larvesta. Un Shinx. Muy bien. La primera carta vi. Y un... No me acuerdo. Y no me interesa. Tenemos. Este está chido. El Dinosaurio. Un Meditite. Un Tansgrove. Y un... Él también. La calidad de la carta japonesa. Y no sé por qué se ven mejor. O sea, literal se ven mejor. Son muy buenas cartas. La neta. Un Baltoy. Un Bossil. Muy bien. Un Bistar. Y un Behem. Algo así se llama. Es un Known Bistar. Está chido. Me gusta. Me gusta. Un Known Bistar. Y tenemos en el sobrenúmero. No me acuerdo. Un Spinarak. El dinosaurio. Otro dinosaurio. Y un Arcanine de Hisui. B. Muy bien. Muy bien. Vamos bien. Vamos bien. Nos han salido buenas cartas. Tenemos un Odish. Por acá. Odish. Odish. Tenemos un Heleptile. Victini. No me acuerdo. Keldeo. Y un Pangoro. Muy chido. Ese Pangoro me gusta. Tenemos un Rockroof. Un Archeopterix. Archeops. Virision. Muy bien. Un Reggie Drago. Bistar. Reggie Drago. Bistar. Ya tenemos dos Bistar. Muy bien. Y un Leiron. O Leiron. Y tenemos un Litten por aquí. Un Oranguru. Un Baltoy. A Terrakion. Muy chido la verdad. Y un Glali. Esto es lo que les digo. De las holográficas japonesas. Y en general. De todas las Japos. Están súper chidas. Chequen ese holográfico. Vamos con un Larvesta. Ahora sí. Un Cobalion. Un Relicant. Un Gatito. Y un Thansgrove. Leopard. Cierto. Cierto. Lo bueno es que tengo. A mi colega. Profesor David. Que también. Se sabe todos los nombres. De los Pokémon. Tenemos un Virision. Un Meditite. Un Litten. Un Rapidash. Holográfico. Muy guapo. Y un. Ay, ¿qué ríe? Y un. Será ahora. O será mañana. ¿Qué? ¿Te imaginan que me salga elogía alterno aquí? Un DDN. Anorith. Eh. Ojo. Este es súper chido. Es de espada y escudo. Eh. Pero no me acuerdo cómo se llama. Tenemos esta cosita. Y tenemos un DDN. Un Pikachu. Un Armando. Y un. No. Belosom. Un Belosom. Les digo que David es un crack. Es el profe David. Tenemos un Meow. Un. Bueno. Un Perse Girl. Un Shymin. Eh. Un Pan Cham. Tenemos un Pan Cham. Todo emocionado. Un Tog de Maru. Un Rattini. Está bien bonito. Un Incineroar. Y un Bravery de Hisui. Necesitamos más Pulse. Necesitamos más Pulse. Es Ponita. Un Morpiko. Solosis. Muy bien. Un Reggie Drago B. Y ya tenemos la línea evolutiva. Reggie Drago B. Y aquí hay una Trainer Waifu. Y tenemos un Ponita. Un Noibat. Sigilim. O algo como se llame. Y. Ah. Aquí son las evoluciones. Y un Agron. Está muy chido. Me gusta ese Agron. Está cool. Está cool. Es lo que les digo. O sea. En las cajas Japos. Vienen un montón de sobres. Pero. Está chido. Está chido. Son. Son muchas. Muchas aperturas. Muchas cosas que abrir. Tenemos un Reflex japonés. Un Meditite. Un Meow. Y un Wow. Un Omastar B. Está súper chida. Muy buena carta. Un ser ahora. Pero este Omastar. Está súper chido. Es lo que les vengo diciendo. En otros videos. Están haciendo las cartas B. El arte de las cartas B. Mucho. Mucho mejor. Ya nos quedan. Unos cuantos sobres. Vamos a estar regalando. Códigos para el TSG Online. De Silver Tempest. A las personas que me manden. Una captura de pantalla. De que ya siguen. En la página. De Johnny Pocket Collectors. Y también. Quien ya sigue la página. Del Profe Carlos TSG. Mándenme un mensaje. Por Facebook. Y les mandaré. Unos cuantos códigos. Para el TSG Online. Tenemos un Litten. Un Panchan. Un Gloom. Está súper chido. Y un Medichan. También este. Un. Ah. No me acuerdo. Cómo se llama. Pero me gusta esa carta. Tenemos aquí. A Cigar. En su forma de lomito. Tenemos un Stompfisk. Gloom. Y un Galarian Perserker. Y ahora nos toca. Un Larvesta. Un Claydol. Un Roofless. Pangoro. Y un Trainer. Tenemos un Rockroof. Un Pangoro. No. Este es. Oranguru. Oranguru. Y un Archeops. Archeops. De un Archeopterix. Y una Worker. Y un Shinx. Shinx. Ok. Vamos con un Morpico. Un. Archeops. Spinarak. Archeops. Y la alterna. La alterna a la secreta. Un. Un Own. Beastar. En su rareza. Rainbow. Chequen ese brillo. Chequen ese brillo. Es otra cosa de lo que les digo. La verdad. Las cartas japonesas. Están. Están hechas de otro modo. La neta. Están súper súper chidas. Chequen ese brillo. Muchas gracias. Johnny Pocket Collectors. Nos fue muy bien. En esta cajita. Y tenemos un Luxray. Nos quedan. Dos sobresotes más. Vamos a ver. Qué nos sale. Tenemos un. Torracut. Sí. Torracut. Un. Tangela. Heliptide. Un Glally. Y un. Volcarona. Y pues. Muchísimas gracias. A el buen Johnny Pocket Collector. Por mandarnos. Todas estas cajitas. Todas estas cartas. Súper chidas. Recuerden. Síganlo. En su página de Facebook. Y con toda confianza. Mándenle un mensaje. Si quieren conseguir cositas. De Japón. Vamos a hacer otra dinámica. Por Facebook. Para que sigan. Al buen Johnny Pocket Collectors. Tienen que estar pendientes. En mi página. Vamos a estar regalando. Varias cositas. Así que. Síganme en Facebook también. Y ahora sí. Vamos por el último. Sobrecito. De la cajita. Nos fue bien. Nos fue bien. Digo. Esperaba. Este. Alugia. Pero nos fue bastante. Bastante bien. Y vamos a ver. Tenemos un Aaron. Un Beihem. No sé cómo se dice. La evolución de Luxio. Luxio. Dragonair. Y un entrenador. Ahora vamos a abrir. Este sobresote. Que es lo que les había dicho. Unas gomitas más. Vamos a ver cómo nos da. Gomitas. Vamos a ver cómo nos va. Aquí está la cartita. Y las gomitas. La verdad. Las gomitas están súper chidas. Y un Dratini. Muy bien. Nada mal. No es. No es la gran pool. Pero está súper chida. Me gusta. Me gusta. Y pues. Espero que les haya gustado mucho. Este video. De nuevo. Muchísimas gracias. A Johnny. Y Poke Collectors. Síganlo en Facebook. Y con toda confianza. Consigan sus cositas de Japón. Con él.